Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando las 7 de hoy por hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Esta mañana nos vamos a preguntar qué está ocurriendo con la pandemia en Europa, porque son muy visibles las diferencias entre países según su índice de vacunación. Y eso, esas diferencias, explican esta ola de contagios que estamos viendo en países de nuestro entorno. Hoy mismo, Francia va a presentar una nueva estrategia para frenarla. Mientras en España, con una vacunación que está casi en el 80% del total de la población, la incidencia ha subido por quinto día seguido, pero ha subido un poco. Estamos en 58 casos por 100.000 habitantes. En Alemania es de 373 y en el Reino Unido de casi 800. José Luis Astreolam. Hola, buenos días. Hans Klug es el responsable de la OMS para Europa. Estuvo ayer en Madrid y dijo que España es un ejemplo de gestión frente a la pandemia. Ahora mismo, donde más contagios se dan en nuestro país, es entre la población que todavía no se ha vacunado, que son los niños. También es entre la población que no se ha vacunado, donde se disparan los casos en el extranjero. Aunque allí hay mucha más gente no vacunada y los casos, por tanto, se han disparado. También el número de fallecidos, como hemos comprobado esta misma noche, en Alemania o en Bulgaria, que alcanza un nuevo récord con la inmunización en mínimos. Giliana Ayala, buenos días. Muy buenos días. Bulgaria es uno de los países de la Unión Europea con menos población vacunada. Solo el 22,6% está inmunizado. Hay 8.500 personas ingresadas en los hospitales, más de 700 en la UCI. Y hoy en ese país se ha registrado la cifra de muertos más alta desde que comenzó la pandemia. Grecia ha batido un nuevo récord de contagios, más de 7.300. Allí solo el 60% de la población está vacunada y el 85% de los pacientes ingresados ahora en la UCI no está vacunado o solo ha recibido una dosis. En Austria se endurecen las medidas para los no vacunados. No podrán, por ejemplo, comer en restaurantes ni asistir a eventos deportivos. En ese país el porcentaje de vacunados apenas supera el 60% y tres de cada cuatro pacientes ingresados en la UCI no tienen la pauta completa. Y en Alemania, donde hoy repunta el número de fallecidos, hasta los 169, el 90% de los pacientes críticos no está vacunado y el gobierno ya contempla volver a hacer tres gratuitos para prevenir rebrotes. Hoy empezaremos el abierto con todas las preguntas que nos sugiere este mapa de Europa tan diverso. ¿Por qué se produce esta doble velocidad con las vacunas? ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿La eficacia de las medidas que se toman o el uso de mascarillas que en muchos países ya casi ni se usa prácticamente? ¿O qué incidencia puede tener la nueva cepa del virus? A partir de las ocho y media trataremos de encontrar respuestas y nos preguntaremos por el otro asunto internacional al que estamos atentos esta mañana. La crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Crisis que va a más con miles de refugiados. Hay familias con niños pequeños entre ellos intentando entrar en Polonia, que ha cerrado su frontera y ha enviado un refuerzo de 12.000 soldados. La Comisión Europea acusa a Lukashenko, que es el presidente bielorruso, de utilizar a los inmigrantes para responder a las sanciones de Bruselas. Estados Unidos habla de coacción. Ha dicho el portavoz del Departamento de Estado que esto es una campaña orquestada por Lukashenko, que ahora mismo no deja tampoco regresar a los refugiados, de manera que están varados en mitad de la nada. Y en plena crisis del PP, la presidenta de Madrid y el alcalde Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida coincidirán hoy en una misa, la que se celebra en la capital por su patrona, la Almudena. En el PP admiten que es muy difícil a estas alturas evitar la confrontación que ya es directa entre Ayuso y Pablo Casado ante la preocupación de los dirigentes territoriales del partido. En el gobierno, mientras intenta buscar el acuerdo por la reforma laboral y por la reforma de las pensiones, Seguridad Social quiere aumentar las cotizaciones que pagarán las empresas y también los trabajadores, pero en un 0,5% como dijeron la semana pasada, sino más, un punto más. Dentro del Ejecutivo y ahora que los socios se habían puesto de acuerdo para derogar la ley Mordaza, se abre un nuevo enfrentamiento, esta vez por la ley de equidad sanitaria. El gobierno asegura que esa ley evita los copagos. La ley establece como fórmula de gestión preferente la directa. La ley amplía derechos y además consolida y blinda que no se puedan repetir situaciones del pasado que incluyen a los más vulnerables, a copagos que en muchos casos tenían que optar entre ir al supermercado e ir a la farmacia. Podemos se opone, aunque haya salido ya la ley del Consejo de Ministros, va a presentar enmiendas porque entiende ese partido que permite la puerta, deja la puerta abierta a la privatización sanitaria. Y nosotros lo que queremos es la revisión de esa 1597 y cerrar la puerta a la privatización de la sanidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de enmiendas a esa ley y nosotros confiamos y esperamos que el Partido Socialista acepte nuestras enmiendas. En lo que están de acuerdo PSOE y Unidas Podemos es en votar a los candidatos que propone el PP y que pactaron con ese partido para que se conviertan en magistrados del Constitucional. Entre ellos está Enrique Arnaldo, con vínculos con el Partido Popular y que fue contratado por administraciones gobernadas por esa formación. Hablaremos esta mañana a las 9 con Odón Elorza, el diputado socialista que fue crítico con Arnaldo. Elorza le preguntó en comisión la semana pasada, pero este jueves ya no va a ser él, sin embargo, el que intervenga en el Pleno en nombre de su partido, donde las formaciones van a tener que ratificar su decisión en una votación que será secreta. Y este martes es noticia también el volcán, porque los expertos hablan de cierta estabilización, aunque son prudentes. Antes de sacar conclusiones, Canarias, Pedro Murillo, buenos días. Buenos días, así es. El volcán permanece estable, siguen fluyendo las mismas coladas persistentes, por lo que no se registran nuevos daños. La calidad del aire es especialmente desfavorable. En los llanos, con la presencia de partículas de ceniza, de ahí que se ha decidido mantener la suspensión de las clases presenciales. Y los científicos piden paciencia, pero también cautela. Es martes, es 9 de noviembre. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días, Astre. Bueno, me vais a dejar que, como soy la única madrileña de los tres, felicita a los madrileños que vamos a hablar mucho de Ayuso y de Almeida, pero la cosa es que hoy es la festividad de la Almudena, la patrona de Madrid. Así que, dicho eso, hoy vengo a hablar de reencuentros. Primero, los reencuentros que desde ayer estamos viendo después de que Estados Unidos haya reabierto sus fronteras a los extranjeros, año y medio cerradas por el COVID, dejando situaciones como esta. La de estas dos mujeres, madre e hija, que han ido a Estados Unidos para poder conocer a su primer sobrino y a su primer nieto, que nació durante la pandemia. Ellas iban desde Londres, como han contado al New York Times. O esta pareja, que llevaba sin verse desde el invierno pasado, cuando él viajó a la India, a su país natal, y ya no pudo volver por el aumento de los contagios. Y ahora van a comprobar si siguen siendo pareja o no. Bueno, es este 9 de noviembre un día para hablar en realidad de reencuentros, pero en este caso en un contexto mucho peor, el 9 de noviembre de 1989. Es el día en el que cayó el muro de Berlín. Con el final de la Guerra Fría, los berlineses derribaron los 120 kilómetros de hormigón que habían dividido la ciudad en dos durante casi 30 años. Así que esa noche se reencontraron padres e hijos, hermanos, amigos, que llevaban sin verse todo ese tiempo. Después llegaría la reunificación de Alemania, que abrió una nueva etapa en la historia, no solo del país, sino también de Europa. Y hoy, Sonia, tendremos un tiempo parecido al de ayer, ¿no? Sí, incluso un poquito mejor. Suben las temperaturas y vamos a tener sol en prácticamente todo el país. Solo una excepción, en Baleares, donde hay alerta naranja por viento y fuertes lluvias. Hasta aquí ha saltado la crisis en la frontera de Bielorrusia con la Unión Europea. La principal preocupación del continente era la evolución de la pandemia. Los contagios crecen prácticamente en todos los países, pero sobre todo en los que la población no está vacunada, Sonia. Sí, es el caso de Austria, con apenas el 60% de la población vacunada ha registrado su máximo nivel de contagios desde marzo de 2020. Hungría ha anotado más de 17.000 nuevos contagios. Allí la población con la pauta completa apenas alcanza el 60%. En Francia, los casos de COVID tampoco paran de aumentar. El gobierno ya ha tomado algunas medidas, como la vuelta de las mascarillas. Y hoy el presidente Macron va a anunciar una nueva estrategia para controlar la pandemia. Y en Alemania, que acaba de actualizar sus datos, los contagios se duplican con respecto a hace una semana. Números preocupantes que hacen que el futuro gobierno esté estudiando ya poner en marcha medidas que aplicó en anteriores olas, como que los test de COVID sean gratuitos, que no haya que pagar por ellos en las farmacias. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Los partidos que negocian el futuro gobierno alemán han acordado un paquete de medidas para hacer frente a la cuarta ola. Ya se ha superado una incidencia semanal de 200 casos, el valor más alto desde que comenzó la pandemia. Socialdemócratas, verdes y liberales quieren volver a introducir la gratuidad de los test suprimidos en octubre por el actual gobierno en funciones, así como que solo puedan acudir al lugar de trabajo los recuperados, vacunados o con un test reciente. El Bundestag debatirá este jueves el proyecto de ley que permite a las regiones adoptar las medidas de protección necesarias en función de cómo evolucione la situación, incluso después del 25 de noviembre, fecha en la que expira la declaración de emergencia epidemiológica. También los Bundeslända están preparados para endurecer las normas de coronavirus, especialmente los más afectados, como Sajonia, que hace frente a una incidencia semanal de 491 contagios, con la tasa de vacunación más baja del país, el 57,1%. Ahora solo las personas vacunadas o recuperadas podrán acceder al interior de restaurantes, estadios o espectáculos culturales. Hablábamos en portada del acuerdo que busca el gobierno con los agentes sociales para la cotización de las pensiones y del acuerdo que busca también para la reforma laboral y hay otro acuerdo, en este caso en Cataluña, que es el que busca el gobierno para los presupuestos. El gobierno catalán presenta hoy su proyecto de cuentas para el año que viene, lo hará en un acto en el Parlamento aún sin los apoyos de la CUP, que en las últimas horas ha seguido pidiendo gestos y medidas para llevar la balanza al lado del sí. ¿Cuáles son esas exigencias? Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. La CUP dice que las partidas para vivienda, para renta garantizada o el compromiso de una nueva energética pública, que anunció ayer el presidente, son insuficientes. Además, considera que el 40% de los compromisos que acordaron para votar a favor de la investidura de Pere Aragonés aún no se han abordado. A pesar de todo, la CUP teme que si deja Esquerra y Junts, en manos del PSC o de los comunes, para aprobar las cuentas, queden en papel mojado todos los compromisos del pacto de investidura. Si las cosas, este fin de semana las asambleas del partido votarán si presentan enmienda a la totalidad o si permiten la tramitación de los presupuestos. En Madrid, la Fiscalía ha vuelto a denunciar a la líder del grupo falangista Bastión Frontal por un delito de odio. El enemigo siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras, el judío. Es Isabel Peralta que hizo estas declaraciones contra los judíos en un homenaje a la División Azul el pasado mes de enero. El Ministerio Público, que ya había recurrido el archivo de una primera investigación, insiste y vuelve a denunciarla, a denunciar a Peralta, pero esta vez por otro acto en el que promovió el odio contra los inmigrantes. Radio Madrid, Alfonso Geam. El Ministerio Público señala en su denuncia que el día de la concentración, por cierto que nunca fue notificada la delegación del gobierno, se dio publicidad del acto en la red social Twitter bajo el eslogan «Alto a la invasión, Marruecos, Estado terrorista». Durante esta protesta, Isabel Peralta, líder de este grupúsculo ultra, se situó en la cabecera y realizó todo tipo de declaraciones ante las cámaras de televisión. Después leyó un manifiesto del que la Fiscalía entiende que venía a premiar a la violencia y a la hostilidad contra los marroquíes. Según el Ministerio Público, ese manifiesto relacionaba inmigración con suplantación racial y cultural. Una vez finalizada la concentración, se produjeron una serie de enfrentamientos e incidentes por parte de varios miembros del Grupo Bastión Frontal que arremetieron violentamente contra el dispositivo de la policía. Cinco de los manifestantes fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional. Barack Obama ha sido el único aliciente de las últimas horas en la cumbre del clima que se está celebrando en Glasgow. El expresidente de Estados Unidos ha colado en medio de una cita llena de promesas vacías un discurso muy crítico recordando que el mundo no está ni de lejos cumpliendo con los compromisos marcados en el Acuerdo de París hace ya seis años. De los pocos anuncios que nos ha dejado en las últimas horas la cumbre, está una partida anual para que países en desarrollo puedan hacer frente al cambio climático. Informa Javier Gregory. La segunda y última semana de la cumbre del clima de Glasgow ha arrancado con una lluvia de dinero público, pero de momento son solo promesas. En concreto, Estados Unidos ha anunciado que prepara un plan de 3.000 millones de dólares al año para que los países más pobres puedan adaptarse al cambio climático. Dinamarca ha puesto sobre la mesa de negociación otros 500 millones, Gran Bretaña 340 y Francia 6.000, pero para los próximos cinco años. Sin embargo, se retrasa al 2025 la puesta en marcha del fondo de 100.000 millones de dólares anuales que las grandes potencias ya prometieron a las naciones menos desarrolladas hace 12 años en la cumbre del clima de Copenhague. Entonces, Barack Obama era el presidente de Estados Unidos y ahora ha intervenido también en la cumbre de Glasgow para reconocer que no estamos ni cerca de donde deberíamos estar. Mientras tanto, las organizaciones ecologistas presentes también en Glasgow, como Greenpeace, han acusado a Arabia Saudí y a Australia de bloquear la cumbre para impedir que haya un nuevo acuerdo para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Y en Estados Unidos. Este, si recuerdan, es el sonido del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Bien, pues la comisión del Congreso que lo investiga ha citado a declarar a seis personas muy próximas al expresidente Donald Trump, entre ellos algunos de sus portavoces o uno de sus hombres de confianza, el que fuera su asesor de seguridad nacional Michael Flynn, informa desde Washington, Víctor Sancho. Las nuevas órdenes citatorias demuestran que el comité del Congreso que investiga los hechos del 6 de enero no se ciñe únicamente en lo que pasó ese día, sino que tiene como misión tener todos los detalles de lo que provocó el asalto al Capitolio. El llamado a declarar del que fuera jefe de la campaña de reelección de Trump o de su primer y breve asesor en seguridad nacional son ejemplo de que la pesquisa abarca toda la campaña para difundir información falsa sobre un fraude electoral inexistente, creencia que llevó a la turba a intentar revertir la situación y mantener a Trump en el poder con violencia. Con ellos ya son 25 los asesores y fieles confidentes de Trump que han sido citados por el comité del Congreso, una cifra que según varias fuentes podría aumentar esta misma semana. De momento solo uno, el ideólogo trampista Steve Bannon ha sido acusado formalmente de desacato y el Departamento de Justicia sigue estudiando si presenta una acusación criminal formal en su contra. Hay novedades también en Estados Unidos sobre lo ocurrido en el concierto del rapero Travis Scott el pasado viernes en Houston en el que murieron ocho personas asfixiadas. El jefe de la policía de la ciudad ha contado esta noche que se reunió con el cantante antes del concierto para trasladar de que tenía dudas sobre la seguridad del evento Bayo. Una reunión breve y cordial en la que Troy Finner, el jefe de la policía de Houston, le confesó al rapero y a su equipo que nunca en sus 31 años de servicio ha vivido una época con tantos desafíos de seguridad. Con la pandemia y las tensiones raciales aún frescas, Finner buscaba la colaboración de Scott con la policía durante el festival. Le pedí que fuera prudente con sus mensajes en las redes sociales en caso de que hubiera cualquier imprevisto, apunta la gente en un comunicado. El abogado de 35 de las víctimas asegura que el concierto fue caótico, que estuvo mal planificado, con poco personal médico y con más público del que debería haber asistido. Travis Scott, que se ha ofrecido a pagar el funeral de ocho de las víctimas, se enfrenta ya no solo a las críticas de parte del público por haber suspendido o no haber suspendido, mejor dicho, el concierto, sino también a posibles demandas por su papel indirecto en esta tragedia. Y sumamos un apunte más en Nicaragua. Estos son los partidarios de Daniel Ortega. Tras su reelección como presidente, Ortega se ha impuesto en las urnas con el 75% de los votos en unos comicios en los que competía con cinco candidatos de partidos afines al gobierno y sin la presencia de la oposición. Cadena SER. La radio.